Vamos a hacer las oraciones subordinadas adjetivas. Vamos a empezar con este ejemplo. El hombre que me salvó es muy guapo. A ver, primero análisis morfológico. Hay que saber qué tipo de palabras cada una. El determinante, hombre sustantivo, que, ahora veremos lo que es, es distinto al de las sustantivas, me es un pronombre, salvo es un verbo, es es un verbo, muy es un adverbio y guapo es un adjetivo. ¿Cuál es la oración principal y cuál es la subordinada? Cuando hay una oración subordinada, la principal es toda. Todo esto es la oración principal. ¿Y cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? El hombre que me salvó. No, que me salvó. Que me salvó es la subordinada. Como es subordinada, no se puede decir sola, que me salvó. Tú no puedes entrar en un sitio y decir, que me salvó. Porque van a pensar que estás loca. Ahora si dices, el hombre que me salvó es muy guapo, van a decir, bueno, esta muchacha tiene una historia que contar. Vamos a analizar la oración principal. ¿Cuál es el sujeto? No. El sujeto es el hombre que me salvó. El hombre solo no es el sujeto. Acabo de decir que las subordinadas están dentro de la principal. No están separadas de ellas. Nunca, jamás. Y el resto es sintagma verbal. ¿Y es un predicado de qué tipo? Es un predicado nominal porque lleva el verbo ser. Muy guapo es un sintagma adjetival que hace función de atributo. Y ahora vamos al núcleo duro de las adjetivas. Que es el siguiente. Yo siempre te voy a decir que hagas lo mismo. Quiero que escribas la oración sustituyendo esto, que es un pronombre relativo, por el antecedente, que es la palabra a la que se refiere. ¿A qué se refiere el qué? ¿O a quién se refiere? Al hombre. Bueno, pues el hombre es el antecedente de la oración subordinada. Y si quiero escribir la oración subordinada completa, tendrían que sustituir el pronombre por el antecedente al que sustituye. El hombre me salvó. Lío ninguno. Esto es como decir dos oraciones. El hombre me salvó y el hombre es muy guapo. Y las unes las dos en una sola. No tiene nada de complicación porque tú lo usas cientos de veces todos los días. Y jamás dices qué complicado es. Ahora, si analizo esta, el sujeto sería el hombre. Sintasma nominal sujeto y este sería el predicado. ¿Vale? El me sería complemento directo. Sintasma nominal complemento directo. Entonces, el análisis es el mismo. Esto es el sintasma verbal y esto es sintasma nominal sujeto. Teniendo en cuenta que qué es un pronombre y hace función, en este caso, de sujeto. La complicación mayor o menor en las adjetivas se reduce a conocer cuál es la función del adjetivo, del adverbio, perdón, del pronombre de relativo. ¿Para ser que es un sintasma nominal? Sí, lo es. Lo es. Siéndolo. ¿Por qué? Porque sustituye al hombre, que es el sujeto de la oración subordinada. El hombre me salvó. ¿El hombre qué función tiene aquí? Sujeto. Pues aquí qué tiene función del sujeto. Y sustituye al hombre, que es su antecedente. ¿Lo has copiado o no? ¿Lo has copiado o no? Es que se trata...